El secretario de Gobierno de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez Acevedo, quien hizo presencia en la diligencia de desalojo de terrenos en el suroriente de la ciudad e indicó allí el porqué de este procedimiento. Bueno, es una situación que ya es reiterativa, ya con este son cuatro procedimientos de desalojo en un predio que es de propiedad de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja. Desafortunadamente ha habido insistencia en permanecer en ellos, hemos agotado las etapas de diálogo también, el gerente de la empresa ha hecho lo correspondiente y hoy pues nos vimos en la necesidad de recuperarlo, activando toda la contingencia, respetando por supuesto los derechos humanos, la presencia de la personería, la defensoría del pueblo, organizaciones sociales y derechos humanos como garantistas de los derechos fundamentales, sobre todo de aquellas personas que se han asentado en el lugar. Dijo el funcionario que no es esta la primera vez que se da el desalojo en el lugar y que cuantas veces sea necesario procederán a actuar como se ha hecho este miércoles. Insistimos en que no es el proceder, no es la forma de acceder a unos terrenos que están precisamente para un desarrollo al futuro, entonces no podemos como autoridad permitir este tipo de ocupaciones. Desafortunadamente yo sí hago el llamado desde esta tarima para decir que por favor no se dejen confundir, no se dejen ilusionar ni tumbar, como decimos en el algo popular, esto no está para la venta, no caigan de manera inocente en ese tipo de propuestas, hay personas que ya están siendo de alguna forma identificadas, que tienen ese proceso como negocio, aprovechándose la necesidad y causándolos y poniéndolos como barrera ante las intervenciones que ha habido que hacer. Indicó Gómez Acevedo que el gobierno local entiende la problemática del déficit de vivienda en Barranca Bermeja y para ello la alcaldía traza desde ya en su plan de desarrollo 2020-2023 lo que será la alternativa para brindar techo digno a quienes hoy lo reclaman. Gracias. Gracias. Gracias.